La Banda Sonora de Lady Antebellum 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 Cuando le entra la ira, cuando hay ruido, cuando está nerviosa, cuando de repente se siente un poquito angustiada, se le hinchan los músculos y se le rompen. Tiene estrías, tiene marcas y esta mujer se convierte en hul. Tiene una enfermedad que se llama síndrome de la persona rígida. ¿Yo tengo una enfermedad similar? Bueno, ahora se la explico. ¡Ojo a las redes sociales! Que mira que lo dice Chema todos los días en Antérate. Cuidado con las redes sociales. Mujer que sube, Linsan Armstrong con 30 años, sube una foto a Facebook. Se quiere burlar de todo el mundo. Pues ¿qué le ha costado? El trabajo y el despido. ¿Por qué? Porque una red social es una bomba. La gente comenta, la gente habla boca a boca. No me gusta, critican, denuncian. Y al final sin trabajo. En la calle, por lista. Esto hablaremos con Chema en profundidad porque los jugadores de fútbol feos rinden más que los guapos. Ojo, ¿vale? Ojo porque es una noticia contrastada más en una universidad muy potente que es la de Dusseldorf, que es donde yo he nacido. Con lo cual supongo que lo habrán hecho muy inteligentemente. Sandra no está de acuerdo, Marta tampoco y Chema tampoco. Un debate interesante en la mesa. ¿Son feos los futbolistas que triunfan más o es que tiene que currárselo más porque es feo? Los guapos con ser guapos ya tienen bastante. Ahora lo vemos. Y en deportes tenemos a jugando al Madrid, que lo tengo aquí ahora mismo en internet. A ver si lo puedo ver aquí en este monitor. Sí, va ganando 3-0, gol de Cacá, el último. ¿Puede ser cuatro ya? Cuatro, ¿no? Vale. Ah, 3-1. Joder, madre mía, es que no veo la pantalla. 3-1, me dice Chema. Bueno, ahora conectamos en directo que nos lo cuente Chema, que para eso se le paga. Y bueno, ¿y qué tenemos? ¿Y en ellas? En ellas tenemos los celos ¿Alguna mujer ha sido alguna vez celosa? ¿Algún hombre ha sido alguna vez celoso? ¿Quién es más celoso? ¿Ella o él? ¿Él o ella? ¿Usted qué signo del Zodíaco es? ¿Usted sabía que ya Miguel de Cervantes decía frases célebres de los celos? ¿Usted sabía que los celos pueden ser una enfermedad patológica? ¿Usted sabía que Marta Formalá sí es celosa? Pues ahora se lo contamos Todo en ellas Rubén, Darío, Jennifer, Daniela, Raquel, Ricardo ¿Y ellas? Un saludo a todas, venga Ay, el coleta me dice, Rubén, el coleta, llamado el coleta Dice que las celosas son ellas, no ellos Joder, tienes a Rubén, santa madre mía Rubén, te tienen unas ganas aquí y también de dar caña Creo que tiene novia, creo Rubén, un saludo a tu novia O por lo menos la última con la que estás, la que me ha pasado tu hermano Oye, que vale, que lo tenemos todo, ¿no? Tenemos su madre, tenemos deportes, tenemos ella Y tenemos a Zapatero, ¿por qué? Porque Chema siempre se relaciona con la mejor gente Con los mejores Usted sabe que todo lo que suena en este programa Que no son ni Chema, ni Marta, ni Sandra, ni yo Todo lo hace Chema, pues Zapatero también